Que viva la fiesta, que la vida es una Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo en el sí, huileando en el yaqui, wow No me pelees, baby, que hoy estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Jueve el culo como bailan en Brasil Baby, solo dame la señal Porque el alcohol no me tiene un poco mal Un shot de agua al diente y me compongo Pa' que me invitan si saben